Colombia vuelve a hacer historia por primera vez en Latinoamérica campeonatos mundiales de hockey línea del veintinueve de junio al catorce de junio Bucaramanga la ciudad bonita abrirá de nuevo las puertas del coliseo bicentenario al mundo Bucaramanga es mundial invitan con deportes gobernación de Santander alcaldía de Bucaramanga y Federación Colombiana de Patinaje